El documental es Hay un fusilado que vive, es un trabajo que comenzamos a partir de la Comisión por la Memoria de San Martín, que se iban a cumplir 60 años hace un tiempo, ahora estamos en los 66, pero todo este trabajo empezó con los 60 años, que querían trabajar con las escuelas y cómo contar la historia en las escuelas, entonces el primer trabajo fue ese, fue ir a las escuelas, juntamos, le hicimos un cortito para ir contando lo que había pasado en el barrio, porque nosotros vivimos en San Martín y San Martín está José León Suárez, entonces era un lugar que nosotros habitamos y sin embargo la historia no se conocía, o muchos no la conocían, más los chicos en las escuelas. Y así empezamos armando un trabajo para eso y la respuesta de los chicos hizo que sigamos investigando y surgiera esta película. ¿Está basada o que era parte de investigación, tiene que ver con el libro de Rodolfo Walsh? Tiene que ver, pero no solo con el libro de Rodolfo Walsh, también investigamos los que eran los documentales, que había históricos, porque una de las preguntas que hacían los chicos era por qué había pasado esto, que no les era entendible, por qué se lo diaba Perón, cómo era que llegábamos al fusilamiento del 56. Entonces lo que armamos fue un recuento histórico desde mucho antes. Y también lo que se va a ver en el documental es parte del bombardeo a la Plaza de Mayo, como para que uno tenga un pantallazo históricamente de por qué llegamos al 56 y cómo se da. Por lo tanto hicieron una investigación más profunda y tal vez menos desapasionada de la que hizo Rodolfo Walsh en aquel momento, porque eran hechos muy recientes en ese momento. Exacto, porque cuando Rodolfo se entera de la situación, él estaba jugando al ajedrez en un bar en La Plata y escucha que hay un fusilado que vive. Eso lo alerta, dice cómo puede ser, que no se sabía y empieza toda la investigación a encontrarse con Juan Carlos Libraga, que es el fusilado que empieza a contar la historia. Después hay otros que sobreviven y también los va a ir entrevistando y va armando, digamos, toda la historia. Digo, porque ustedes hicieron una ampliación de la investigación, porque a tu lado hay una persona, presentándola, explicándonos quién es, porque justamente esto tiene que ver con la ampliación de la investigación, 60 años después. Exactamente. Acá tenemos a Berta Carranza. Berta Carranza es hija de Nicolás Carranza, que es uno de los fusilados de los basoreales de José León Suárez. Ella es un pilar en todo esto, nos acompaña a las proyecciones, siempre está en, digamos, uno la llama a que nos acompañe a ir a ver a las escuelas, a charlar con la gente, a contar lo que nos pasa, digamos, en los barrios y que a veces uno no se entera. Y te cuento algo, por ejemplo, a nosotros hay algo que nos llamaba la atención, sobre todo es que uno se entera que hay cosas pasan en el barrio, históricas, viene un cineasta, hace una gran película, se enteran afuera y dicen, ¡ay, qué maravilla, es la historia, bárbara! Pero eso pasó en nuestros barrios, esto pasa a la vuelta de tu casa. Y los que uno vive ahí ni siquiera lo valora ni lo comprende de que es uno, también parte de esa historia. Y en realidad este trabajo tiene que ver con eso, en uno poder dar visibilidad a las historias locales, revalorizarlas y tener identidad también. Y bueno, y Berta nos acompaña en todo ese proceso de trabajo. Berta, ¿qué edad tiene? En 68. Por lo tanto, ¿qué tenías? Dos años. Dos años. Dos años cuando ocurre lo de tu papá. ¿Qué recordás? ¿Recordás algo de ese momento? No, nada, no recuerdo nada. ¿Y cómo fuiste reconstruyendo la historia de tu papá? Mi mamá nos contaba, mi mamá nos contaba en el seno de la familia, la historia de mi papá. Pero teníamos prohibido decir que lo habían fusilado. ¿Y qué le decía tu mamá? ¿Por qué no le podía decir que había sido fusilado? Porque estaba prohibido decir que los habían fusilado. Tenías que decir que había muerto o por un ataque cardíaco o por una cosa así. Sí. Inclusive en el acta de defunción no dice que fue fusilado. Ah, ¿no? ¿Qué dice? Dice herido de bala. Digamos, en circunstancias que no habían sido determinadas supuestamente para el abuelo que hacía. Supuestamente, sí, no. Ellos no. Tu papá, ¿el cuerpo se le entrega inmediatamente? ¿Qué es lo que te contó tu mamá? No, mi mamá se entera por la radio y porque vino al ejército a buscar los documentos de mi padre. Mi padre y Gariboti, que vivía en frente de mi casa. Y cuando vienen, ellos le dicen, por ejemplo, a mi hermana que tenía 12 años, que mi papá estaba muerto, que lo habían fusilado. ¿Ah, sí? Sí. Una tortura más. Sí, sí. A Gariboti también, a los hijos le dijeron. Es decir, sin ningún tipo de anestesia. Nada. Y, bueno, mi mamá se entera así, tiene que presentarse en San Martín a la comisaría y de la comisaría van a la morgue del Castel, a reconocerlo. Y ahí estaba ahí. ¿Cuándo leíste por primera vez Operación Masacre? Operación Masacre lo habré leído a los 17, 16 años. ¿Reconociste inmediatamente la historia de tu papá? Sí. ¿Y que, en 17 años, estabas en el gobierno constitucional? No. ¿Todavía estabas en dictadura? Sí, estábamos en dictadura. ¿Y no comentabas nada de ese libro? ¿No decías, este es mi papá? ¿Cómo? No, yo sí lo contaba, porque yo estaba en contra del sistema, digamos. Yo contaba lo que había pasado. Lo que pasa es que tuvimos 18 años de prescripción, y dentro de esos años me crié yo. Bueno, cuando hablas de 18 años de prescripción me estás hablando de que sos peronista. Sí, señor. Soy peronista. ¿Por qué el apoyo a este documental? ¿Dónde vivías? ¿Ustedes vivían en la zona de Tigre? No, yo vivo en el barrio Obrero Ferroviario, en la misma casa donde vivía mi papá. ¿Y qué localidad? Villa Elina, ahora. Era Bulovne. ¿Por qué el apoyo a este documental? Porque todo lo que tenga que ver con la memoria de estos hechos yo los acompaño. Porque, inclusive, Rolfo Gómez dice en el libro que se ciga a la investigación. Porque él no llega a completarla toda. Él se enfoca en los basurales de Suárez. Pero la historia es más amplia. Porque fusilados hubo en Lanús, en la cárcel de Las Heras, en Campo de Mayo. Hubo en la escuela de mecánica del ejército. Hubo diferentes lugares. Y quedó todo en puno. Quedó todo en puno. Bueno, 66 años después, un crimen de lesa humanidad sigue impune. Sigue impune. El único juicio es el juicio popular de los compañeros. Por eso es importante que se difunda, se conozca este tipo de productos audiovisuales. Claro. Sí, o todo lo que tenga que ver en cuanto a escritura o documentales. Todo eso yo lo acompaño. ¿Tu papá era militante? ¿Qué es lo que te contaba tu papá? Mi papá era militante político, gremial y social. ¿A dónde trabajaba ella? En el ferrocarril Belgrano. Por eso vivía en el barrio. El roviario. Y más allá de que lo conociste muy poco, ¿no tendrás recuerdos? No tengo recuerdos de mi papá. ¿Qué sentís por tu papá? Orgullo. Yo siento orgullo. La historia está arriba. Totalmente. Como novedad tenemos que ahora... Te salías de la vaina para intervenir. No, 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 no. Pero aparte porque para contar que esto del trabajo con las escuelas tiene que ver eso, con contar la historia y seguir generando otras semillas, ¿no? Y que esto no se termine y se sepa la verdad. En base a eso es que esta semana presentamos al juzgado de San Martín para realizar el juicio por la verdad. Basándonos en el de Natalpi, también que se hizo después de tantos años. Pensamos que 66 años ya era tiempo suficiente como para llevar adelante ese juicio y que haya una reivindicación por lo que pasó. Son 33 personas que murieron en los fusilamientos, como te contaba Berta. Entonces nosotros vamos a empezar desde San Martín, desde José León Suárez, desde poder llegar a la verdad desde este espacio y después con la ilusión de que se amplíe, ¿no? Pero ahora ya tenemos juzgado. Esta semana nos contestó el juzgado, así que tenemos juzgado y la semana que viene empezamos a todo vapor. Dos preguntas finales. ¿Dominio público, el documental, lo pueden ver a través de alguna plataforma? No, no está liberado. En realidad venimos con la idea de generar, hacer presentación, charlar con la gente, difundir y generar el debate. Eso apuntaba más el trabajo, ¿no? Porque si no, alguien lo ve y queda volando y no se genera el debate y no se genera, digamos, lo que buscábamos. Y la pregunta final, porque acá hay una disyuntiva con Marta Ibarra de Moreno por la memoria. Según la investigación, es triste esto que voy a contar, pero digamos, no deja de ser parte de la polémica. Digamos, según la investigación de Rodolfo Walsh, Libraga estuvo detenido, desaparecido en la comisaría primera de Moreno. ¿Ustedes sostienen lo mismo? No, nosotros creo que es en la de San Martín. Es más, después se salva, por ejemplo, Ayunta y también está escondido un tiempo y cuando lo encuentran va a la comisaría también de San Martín. Pasan por ahí. Pero ni siquiera es la comisaría, pasa por la comisaría primero, pero sobre todo en la regional, que no es la regional donde está hoy, sino que queda al lado donde actualmente está el Ministerio de Trabajo. Es decir, como fueron cambiando los edificios, pero pasa por ahí. Al menos, ya está. Pero después... No, no, no es para disputar tampoco. Es anecdótico. Es anecdótico, claro. No, pero lo que le hicieron a Libraga ahí es... Terrible. Terrible, porque Libraga le disparan, sale herido, sobrevive, lo encuentran y llega al hospital Castex Perón, que no se llama, ¿no? Y lo operan. Y a las nueve de la noche, después de haber pasado todo eso, lo sacan en una camioneta desnudo a dar vueltas por San Martín para que se muriera. La policía, porque en realidad no podía quedar vivo, porque si no, ese era alguien que podía contar, un testigo que podía hablar sobre la verdad. Y no lo pueden lograr. Bueno, después lo llevan a una comisaría. Ahí. Y después, ahí sí lo traen para acá. Y después lo llevan otra vez. Lo sacan y lo vuelven a llevar a otro lado, a Olmos. Entonces, lo tratan de hacer desaparecer. Por eso también es a lo mejor la confusión. Porque lo que no se quería es llegar a la verdad.